¡Hey! 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 Encontraré un amor que si me quiera, lo encontraré, lo encontraré Que si me quiera, te olvidaré, lo sé, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír, y es que tu corazón me hizo sufrir Y un día la soledad te hará llorar, y no estaré, aunque te mueras Y un día la soledad te hará llorar, y no estaré, aunque me duela ¡Hey! 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 Y un día la soledad te hará llorar, y no estaré, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela Y un día la soledad te hará llorar, y no estaré, aunque te mueras Y un día la soledad te hará llorar, y no estaré, aunque me duela Y no estaré, aunque me duela Y no estaré, aunque me duela